Bueno Ale, después de dos días de descanso, después del partido en Algeciras, vuelta al trabajo, imagino que con muchas ganas ya de afrontar una semana ante el partido, frente al líder de la categoría aquí en Chapín. Sí, bueno, la verdad que nos espera una semana dura de trabajo y bueno, tenemos un reto el domingo duro. Bueno, viene el líder, gente joven y muy rápida y que nos van a poner aquí las cosas muy difíciles, pero bueno, creo que el equipo está en una buena dinámica y con ganas de que llegue ya el domingo. Quizás Ale, la peor noticia es el estado del terreno de juego en el que se encuentra Chapín actualmente. Sí, ya el partido de Guadalcacín ya se vio, las condiciones en las que está el césped, pero bueno, yo creo que es el último partido antes de la resiembra e intentaremos hacer lo mejor posible. Ellos también tendrán esa pega, que están acostumbrados a lo mejor allí en Córdoba a jugar con campos buenos y bueno, aún así seguro que no lo van a poner difícil. Después de perderte los dos últimos partidos por una micro rotura en el gemelo, ya parece que vas dejando atrás esas molestias y vas reintegrandote poquito a poco al grupo, ¿no? Sí, pues la mala suerte que los dos partidos que hubo en dos días, por eso me he perdido un partido más, si no hubiese sido solo uno, ¿no? Pero bueno, ya el equipo ha tenido dos días libres, yo esos dos días he estado trabajando con el recuperador y bueno, con buenas sensaciones y espero de aquí al domingo pues ir terminando entrenos con el equipo y poder estar a disposición del Mixte. Quizás esa sea la mejor noticia, que viene a Chapín donde el Jerez prácticamente lo ha ganado todo, solo el primer empate frente al Sevilla C va a ser una de las claves de mantenerse fuerte aquí como locales, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos mentalizados desde que empezamos la liga, de que aquí tenemos que sacar todos los puntos posibles y no conceder ninguna derrota, ¿no? Y de momento yo creo que es así y después también el equipo fuera está demostrando que puede sacar tres puntos en cualquier campo y eso, yo creo que estamos en una buena dinámica y más aquí en Chapín y sobre todo ante los nuestros que ya sabemos que nos dan un plus. ¡Gracias! Gracias. Gracias.